Mi labor fundamentalmente es de dirección de proyectos digitales y comunicación interactiva. Soy informática, pero a lo largo de mi vida profesional me he dedicado básicamente a coordinar equipos en proyectos digitales y también un poco a divulgar en la sociedad todo lo que es la tecnología. Soy tecnóloga apasionada, me encanta la web 2.0 y lo que intento es hacer llegar la tecnología a cualquier persona que tenga interés en utilizarla y que vea lo útil que es. Paralelamente soy profesora en varios cursos, en varias entidades, mentora en varios proyectos y me encanta organizar eventos de innovación, hackatones y eventos 2.0 en los que pueda precisamente eso, difundir un poco la tecnología. La labor que desarrollo es cosa de todo aquel y toda aquella que quiera acercarse y que quiera trabajar en este ámbito. Por supuesto que es cosa de mujeres, es cosa de hombres y es cosa de personas apasionadas. Ni por ser mujer lo vas a hacer peor ni lo vas a hacer mejor, es una cuestión simplemente de acercarte y hacer y poner pasión en todo lo que te gusta y en todo lo que quieras desarrollar. Gracias. 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 Gracias.